Beatriz, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Como siempre, un gran gusto, un abrazo muy grande para ti. Muchas gracias. Gracias a ti, Beatriz. A ver, cuéntanos, cuéntanos de esta iniciativa, esta convocatoria. Ya hemos hablado antes de ella con otras personalidades que se han sumado y además lo están haciendo de manera muy activa como tú. Así es, Adela. Bueno, mira, ¿qué es Misión Rescate México? Yo creo que es una reacción de muchos mexicanos, de muchos ciudadanos organizados preocupados por cómo se está destruyendo desde el gobierno al país. Decididos a unirse para impedir que se sigan desmantelando instituciones, que se siga destruyendo la economía, el sistema de salud, la educación, la paz y la convivencia. Yo te diría, Adela, que la gran misión que hoy tenemos los mexicanos pues es la de unirnos para poner a salvo nuestra democracia, nuestra libertad ante un régimen a todas luces autoritario que no respeta la constitución. Comentaba que, bueno, que Misión Rescate México pues es una reacción de muchos ciudadanos mexicanos organizados preocupados por cómo se está destruyendo desde el gobierno al país. Decididos a unirse para impedir que se sigan desmantelando instituciones, la economía, el sistema de salud, la educación, la paz y la convivencia. Yo te diría, Maca, que la gran misión que hoy tenemos los mexicanos es la de unirnos para poner a salvo nuestra democracia y nuestras libertades ante un régimen a todas luces autoritario que no respeta la constitución. Yo creo que la sociedad ya no está dispuesta a seguir pasiva ante el desgarramiento que se hace de la unidad nacional y de la paz social. Ya no podemos permanecer indolentes ante el interés malintencionado que hay de dividir todos los días y de enfrentar todos los días a los mexicanos, que si entre conservadores y reaccionarios, entre fifís y no sé qué, entre buenos y malos, de provocar una lucha de clases en lugar de resolver la pobreza y de crear fuentes de empleo, ¿no? Entonces, pues esta ciudadanía, esta gran cantidad de cientos de organizaciones ciudadanas se unen ante la indiferencia gubernamental por combatir la violencia que hoy sufre la mujer, ante la falta de medicamentos a los niños enfermos de cáncer. Hay muchas cosas que hoy no podemos entender los ciudadanos, como por ejemplo el pretender destinar poco dinero a los hospitales, al personal médico que hoy enfrenta la pandemia, y sin embargo se destina el poco dinero que tiene ahorita el país a proyectos monumentales como la refinería Dos Bocas o el Tren Maya. Entonces, la idea es unirnos, combatir la desunión que hay en el país y al que está promoviendo desde el poder, y de esta manera salir en esta inédita manifestación online el próximo 28, este jueves 28 de mayo a las 8 de la noche, Maca. Esa sería la idea. Aquí ando, Beatriz Maca, aquí ando, perdón, una disculpa. Hay los duendes electrónicos, ¿qué tal? Sí, ¿verdad? Oye, yo también quería comentar con ustedes, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo oigo las mañaneras, esta mañana la escuché, por ejemplo, y hazte de cuenta que estoy escuchando hablar de otro país que de pronto no corresponde al menos con lo que nosotros reportamos, de lo que nosotros tenemos información. Pareciera que estamos hablando de un país que tiene un sistema hospitalario de primera, que no hay desabasto de insumos, que hay suficiente personal, insumos y etcétera para la crisis en la que estamos sumergidos en este momento. Es esquizofrénico, ¿no? Entonces de pronto digo, bueno, pues, o sea, ¿la traemos mal o qué está pasando, Beatriz? Sí, efectivamente, Adela, yo creo que este punto que tú señalas es muy delicado porque el evidente ocultamiento de cifras que se está dando en México con respecto al número de contagios y de decesos por la epidemia, a mí me parece que pone en riesgo, primero, por supuesto, la salud de los mexicanos, pero yo te diría que subimos un escalón también la seguridad nacional del país porque la salud, una pandemia, es un asunto de seguridad nacional. Entonces estamos ante un gobierno que está manipulando las cifras a conveniencia política y no nos está diciendo la verdad. Yo creo que en este momento es muy importante la verdad para tomar medidas. Fíjate que esta semana, seguramente ustedes también lo vieron, hay un video muy interesante hecho por un periodista español sobre las mujeres que gobiernan en el mundo, las que son presidentas, primeras ministros, y él dice que los siete países que son gobernados en este momento por una mujer son los que mejor han reaccionado para atender la epidemia. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, esta gran mujer que es Angela Merkel? Esta mujer lo que hizo es construyó un gobierno paralelo, integrado por expertos, por científicos, y a partir de esto tomó decisiones. No a partir de ideologías, no a partir de conveniencias políticas, sino de hechos reales y a partir de lo que dice y dicta la medicina y la ciencia. Aquí, en cambio, Adela, se están tomando decisiones en función de conveniencias ideológicas y para tratar de lavarle la cara al gobierno. Esto me parece que no solamente es inconveniente, sino que muy peligroso, porque está en juego la vida de millones de mexicanos, Adela. Entonces, sí es indignante el uso que se hace de las bañaderas para poder proteger la imagen del gobierno. Sí, absolutamente, la verdad. Pareciera que estaba... Yo parece que estoy oyendo de hablar de un país como... pues como encabezado y gobernado por Angela Merkel, ¿no? Por alguna de estas mujeres. Yo sí vi el reportaje, de hecho, yo hice uno también hablando de... pues de estas mujeres, este grupo de mujeres que están gobernando países y cómo han atendido y cómo se aproximaron desde el momento y minuto uno a esta pandemia, Beatriz, ¿no? Así es. Empezando por no negarla, ¿no? Exactamente, porque eso es algo muy importante. Algo muy importante, no negar la realidad. Mira, fíjate, yo hace un momento, antes de que se nos cortara la transmisión, te comentaba que lo que no podemos entender es si efectivamente en el país está enfrentando, además de una crisis sanitaria, una crisis económica, financiera, donde hay muy pocos recursos, ¿cómo es posible que en lugar de destinar esos recursos a aplicar pruebas, como precisamente hicieron estas mujeres, la aplicación de pruebas, en lugar de que se destine el dinero a esto, se vaya a proyectos inviables como un tren maya o como una refinería a dos bocas? Son cosas, son lógicas, Adela, que no podemos entender. Sin duda, sin duda. Ahora, ¿qué expectativas tienen con este movimiento, este, un escenario real, Beatriz? Mira, yo creo que de manera inédita se están reuniendo, se están uniendo cientos de colectivos. Estamos como en una etapa muy parecida a la antesala de la Revolución Mexicana, Adela, donde nos cuentan los historiadores que empezaron a surgir a lo largo y a lo ancho de país cientos de clubes donde los mexicanos se reunían a analizar, a platicar, a discutir los problemas que enfrentaba México ante una dictadura como fue en ese momento la de Porfirio Ligaz. Esto fue la antesala de una revolución. Bueno, algo parecido está ocurriendo ahora, donde se están surgiendo colectivos, organizaciones civiles a lo largo y a lo ancho del país. El mérito en esto es que se están utilizando las nuevas tecnologías, esta es la primera manifestación online que se da en México, una de las primeras, y donde se espera, por supuesto, que haya una participación muy importante, pero sobre todo porque es un primer paso, Adela, para que todos estos colectivos que están desarticulados, que son liderazgos desarticulados, comiencen a unificarse con un solo objetivo. Y el objetivo fundamental es el gran rescate que tenemos que hacer de la democracia mexicana. A México en este momento hay que salvarlo. Y hay que salvarlo del autoritarismo, hay que salvarlo de una dictadura en ciernes, porque lo peor que nos podría suceder es lo que le ocurrió a los venezolanos. Entonces, confiarse, sentarnos y dejar que esto avance. Híjole, sí se ve delicado. Bueno, entonces, repite la convocatoria y cómo participamos, Beatriz, si eres tan amable. Mira, bueno, pues esta misión Rescate México, que se llevará a cabo este jueves 28 de mayo a las 8 de la noche, a través de YouTube, a través de Facebook, precisamente bajo la misión o el título Misión Rescate México, y la gente, quienes quieran participar y registrarse. Lo único que tienen que hacer es ingresar a YouTube, poner ahí Misión Rescate México, y ahí va a aparecer ahí un indicador de registrarse, y eso es todo, Adela. Ahí será suficiente para poder participar y para escuchar y ver los videos que se han hecho, precisamente sobre distintos temas, y las opiniones y análisis que se van a dar a lo largo de esta transmisión. Te agradezco mucho, Beatriz, estaremos atentos, pendientes, y si te parece, hablamos un día después, a ver cómo jalo. Oye, un gran abrazo, Adela, y lo mejor, muchas gracias. Muchísimas gracias, igualmente para ti, Beatriz, muchas gracias.